Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos en un nuevo capítulo de Un Té con Astoria. Sí, llego mucho tiempo sin subir un vídeo. Y bueno, han pasado muchas cosas en el canal. Para empezar, hemos explotado en suscriptores, o por lo menos lo que para mí es explotar en suscriptores, por lo que os doy muchas gracias a todos. ¿Algún día habrá un especial? No lo sé. No lo sé. Deja de preguntar. Pero lo que sí que sé es que hoy vamos a hablar de los cambios que ha habido a lo largo de la historia de Minecraft. Porque se acercan versiones muy interesantes con la segunda parte de Caves and Cliffs, con The Wild Update. Y quiero hablar de cómo los cambios históricos en Minecraft han convertido este juego en más fácil, o en más difícil, o en más aventura, o en más técnico. Porque son cosas que realmente importan a la hora de este juego. No todo el mundo busca lo mismo en Minecraft. Y es verdad que a veces les cuesta encontrar un equilibrio entre ambas cosas. Aunque pueden estar añadiendo cosas maravillosas, pueden sin querer añadir algo que haga el juego muy fácil. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a empezar con actualizaciones antiguas, con más o menos cuando yo empecé a jugar. Que es 2012-13, la 1.5 y la actualización de la Redstone. La 1.5 nos trae algo muy importante, que es el Hopper. El Hopper básicamente transforma a Minecraft. Y lo hace, es verdad que lo hace más fácil, lo hace más técnico. Porque de repente, un jugador puede mover ítems de una forma mucho más fácil. Puede recolectar ítems de una granja. No tiene que estar debajo, no tiene que estar recogiendo los ítems. Puede dejarlo y estar haciendo otra cosa. Y Minecraft 1.6 convierte el juego en casi un poquito más aventura, ¿no? Porque nos trae los caballos. Y los caballos nos dan una forma de movernos rápido por el mundo. Lo cual de primeras es genial, ¿no? Y movernos rápido, movernos en caballo, es algo muy interesante, ¿no? Porque al fin y al cabo le da cierto romanticismo, ¿no? Le da cierta aventura. Aquí tienes que encontrar un caballo y tienes tu caballo para moverte por el mundo. Y con ese caballo vides tus aventuras locas. Y con la 1.7, que parece que la 1.6, o igual se hizo así, que la 1.6 estaba hecha a medida para que disfrutásemos la 1.7. Bueno, con la 1.7 llegaron, y lo tengo aquí apuntado, la mesa, la sabana, el borde de la jungla, las padras de girasoles, el roofed forest, el birch forest, el flower forest, la taiga, la mega taiga, las gravely mountains, las wooded mountains, la stone shore, los ice spikes, el océano profundo. Y 20 variedades extra de esos biomas que podían ser cosas como la sabana M, que es altísima, que es casi como un mundo amplified, como la mesa Bryce, que tiene unos picos muy extraños. Antes de esto teníamos 7 biomas. Minecraft se había convertido en una aventura. Porque si querías ir a por estos nuevos recursos, si querías ir a por madera de taiga, tenías que cruzarte medio mapa. Si querías ir a por madera de sabana, tenías que cruzarlo. Y además, como metieron justo lo de los paquetes de biomas, ahora tenía sentido explorar. Sabías que tenías que cruzar desiertos si querías llegar a la sabana o a la mesa. Entonces, esto lo convirtió en muy aventura. Y todavía, salvo por enderpearls y caballos, no teníamos mucha forma de movernos por ahí. Llegamos a Minecraft 1.8. Y Minecraft 1.8 se convirtió en un poquito más fácil que la 1.7. Primero porque la inteligencia artificial de los mobs se rompió totalmente para la 1.8. O sea, UHC en la 1.8 era un paseo por el campo comparado con lo que había sido y con lo que posteriormente fue. Y además, la 1.8, aparte de los templos del mar, que moló un montón, y el slime, que para la redstone vino, impresionante, nos añadió los aldeanos contra deos específicos. De repente los aldeanos, por primera vez en mucho tiempo, eran útiles. Sí, en la 1.7 habían podido ser útiles hasta cierto punto, pero en la 1.8 de repente eran útiles. De repente podías usarlos para conseguir libros encantados, podías usarlos para muchísimas cosas. Y esto hizo el juego un poquito más técnico, un poquito más sedentario. Ya no tenías que explorar, ya no tenías que cazar experiencia, ya no tenías siquiera que hacerte una granja de endermans. Igual ya tenías las cosas más preparadas, gracias a algunos aldeanos. Y bueno, esto no hizo más que mejorar en la 1.9. Porque el 1.9 fue la actualización de las comodidades. Las elitras y el mending. Pensad un momento. Pensad un momento en Minecraft Supervivencia Técnico, hoy día sin elitras y sin mending. O sea, el potencial que nos daban las elitras y el mending, en esta versión, y las elitras todavía no, porque aún quedaba para que se añadiesen los cohetes. Pero las elitras y el mending y los shulkers, además, es que por mucho que los escudos y el nuevo sistema de combate, que ojo, me siguen encantando, convirtiese en el juego en más difícil, realmente cuando llegas al endgame ya no hay nada que te sea una aventura, ¿no? Ya no hay nada que te lo sea, ya no hay nada que te dé miedo. Ya en ningún momento un mob te va a dar miedo. No se hizo mucho más difícil del dragón, por ejemplo. Y los mobs normales nunca habían sido tan difíciles. Y hablando del Ender Dragon, había un nuevo Ender Dragon y la mecánica de respawn del Ender Dragon. Realmente, ¿qué nos hicieron más difícil? ¿Qué nos downgradearon? Pues que no podías craftear las manzanas de bloques, que tenías que encontrarlas, lo cual las hizo muy difíciles, es verdad, las hizo muy difíciles y muy valiosas. Y que las enderpearls ahora tenían un cooldown. Pero es que tuvimos las elitras, los shulkers y el mending. Y las elitras todavía no podíamos explotarlas del todo, porque todavía no había llegado la 1.11. Cuando llegó la 1.11, teníamos vuelo con cohetes y de repente tuvimos los tódemes de inmortalidad. No me gusta criticarlo y me parecieron cosas muy chulas cuando las añadieron, ¿eh? No quiero que parezca que estoy criticando la línea de desarrollo que lleva Mojang. Pero lo que quiero decir es que desde la 1.8 hasta la 1.11, el juego se está volviendo más cómodo, más fácil, menos aventura y más técnico. Y también esto todo depende del público, ¿no? Alguien que quiera jugar a Minecraft de forma, voy a decirlo muy entre comillas, muy noob, que está genial, muy sin llegar a endgame, matar al dragón como objetivo, te haces tu casa y ya está, no quieres hacer Minecraft técnico. Pues esto igual como que, no sé, igual no le influye mucho en su experiencia de aventura, ¿no? Es verdad que las mansiones, pues te daban algo extra que hacer, ¿no? Y eso mola mucho. Pero el vuelo con cohetes de la Elytra nos hizo tan fácil. El movernos por los mapas, porque además es tan barato, una vez tienes una Elytra, le puedes poner Mending a una Elytra y cohetes y ya básicamente eres dios, no te va a tocar ni un enemigo, no te vas a tener que mover. Explorar de repente se convierte en mucho menos un reto. Entonces, aquí Minecraft se había acomodado mucho. Y vamos al 1.13. Preparaos, preparaos, porque al 1.13 llega el Conduit, los barcos estos hundidos y el tridente. De nuevo, estos son cosas que nos hacen la vida más fácil. El Conduit, bueno, es básicamente un beacon subacuático. Nos ayuda un montón a trabajar bajo el agua, que se lo digan a Santi, cuando estuvo trabajando en su base ya hace años en Nostalgia Terra. Y luego tenemos la exploración de barcos, que te daba recursos de forma, no sé si demasiado fácil, pero interesante, te daba una aventura. No era como las mansiones, que te daba recursos, pero te daba una aventura y un reto, por lo menos. Y el tridente, el tridente sí que era muy complicado de conseguir. Me pareció impresionante. Y sobre todo, te hacía poder luchar en el agua, lo cual era interesante. Y ahora, 1.14. ¿Quién nos diría que estaríamos con los aldeanos del 1.8 hasta la 1.14? Y lo que conseguimos en 1.14, los aldeanos del 1.14, los aldeanos del 1.14, yo lo siento, les tengo mucho cariño, se me dan muy bien, me hacen el juego muy fácil, pero están rotos. O sea, uno ya, si quiere, no necesita ir a minar, no necesita ir a nada. Salvo que quieras diamante en bruto, como tal, puedes hacerlo todo por aldeanos. Con una aldea te has pasado el juego. Eso es preocupante. Con una aldea te has pasado el juego. Puedes no tener ni siquiera que hacerte una armadura de hierro. Simplemente a base de comerciar palos con algunos aldeanos, le comercias los ojos de Ender a un... A un... Leches. Los de la... esta morada. Y a un armorer, y a un weaponsmith, les traeas la armadura y lo... ¿Y las armas? A un fleche en el arco, y las flechas, y ya está. Te puedes ir a por un dragón. ¿Qué le hace esto al juego? Es que se puede hacer. La cosa es que se puede hacer. Y que yo en algunos mundos lo he decidido hacer. Estos aldeanos son geniales, y me encanta que sean así. Sí, pero no sé si debería beneficiarnos tanto por un lado como... Por un lado uno podría decir, es que mejora el juego, ¿no? Tener la... la posibilidad de hacerlo todo, de casi hacerte la ruta pacifista del juego de Minecraft, ¿no? Y por otro lado dices, ¿y la aventura? Supongo que podríamos decir que tienes que buscar de tu propia aventura en el juego. Pero con las cuevas no siendo un gran reto. Y además, ahora de repente teníamos las raids. Las raids eran una aventura. Pero las raids también era farmear tótems de inmortalidad. Me habría gustado que el premio de las mansiones y las raids fuese distinto. Porque es que desde que aparecieron las raids, ¿quién se ha hecho una mansión? Nadie, ¿no? Porque es que ya no las necesitamos para nada. Me habría gustado que el premio de las raids y de las... Y de las mansiones fuese distinto. Que igual el tótem de inmortalidad no fuese tan fácil. Porque es que el tótem de inmortalidad ya es pitorreo. Si es que, con la broma, hemos pasado de en la 1.8. Que sí, que nos podía costar sobrevivir. Pero la forma más rápida que teníamos era caballos o enderpearls. O un túnel de estos de hielo en el nether. Que nuestra única forma de salvarnos de una caída era un waterdrop. Ah, que podemos volar. Tenemos combustible para volar. Tenemos... Y tenemos una forma de que si nos caemos, no nos matamos. O sea, tenemos una forma de que haya cero riesgo de perder tus ítems en prácticamente cualquier momento. Si llevas un ender chest con una shulker box lo bastante grande. Y además tenemos almacenamiento prácticamente limitado. Porque es raro llenar... Incluso para alguien como yo que juega técnico. Llenar todo tu ender chest con shulker boxes. Y llenar todas. Y en la 1.15 nos metieron la miel. La miel bone está bien. A mí me gusta. Te da más creatividad para redstone. Todo lo que sea añadir cosas de redstone a mí me encanta. La verdad. Me parece que siempre... Yo no soy una persona tampoco que haga muchísimas invenciones de redstone. Pero me parece que te da nuevas formas de hacer cosas. Que te da experimento. Que te da formas de... De trabajar la cabeza. Y como es lo que casi me parece más bonito del juego... Pues me encanta. Y llegamos al 1.16. En el 1.16 nos meten los bastiones. Que están muy bien. Y son toda una aventura. Y nos meten la netherite. El tema es... Los bastiones yo creo que no tienen nada. Lo bastante único. Bueno sí. El disco de pickstep. Y pueden tener netherite y pueden tener tal. Pero la netherite... Yo creo que podrían haber escogido que se consiguiese de una de las dos formas. Porque es de nuevo como lo de la raid y lo de la mansión. ¿Una vez puedes conseguir dinamita o un pico bueno y minar en capa 15 del nether sin riesgo de morir que no sea lava? ¿Por qué te la vas a jugar a meterte en un sitio con los brutes que te quitaban... Si es que te mataban de 3 o 4 golpes incluso con netherite. O sea, flipante el daño que hacían esos. Y bueno, ahora tenemos la armadura de netherite que nos protege todavía más. Entonces yo creo que nos hemos acomodado mucho, ¿no? Porque nos han puesto la elitra que nos quitaba armadura. Pero ahora tenemos netherite. Ahora tenemos más armadura. Tenemos más protección. Y es más complicado que nos tiren de los sitios. Es chulo tener un tier extra. Es muy muy chulo. Pero... ¿No hemos hecho el juego demasiado conveniente? Y esto lo digo como reflexión. A mí me encanta el juego como está. Y no quiero que sea una crítica. Pero hemos hecho el juego demasiado conveniente. Y creo que eso mismo debían estar pensando en las oficinas de Mojang cuando decidieron la nueva actualización. Vale, en la nueva actualización hay un vídeo en este canal en el que pruebo a minar en esas cuevas. Igual tendría que hacer otro. Pero bueno, de momento tengo problemas grabando la pantalla. Así que de momento nos quedamos con vídeos reflexión. Pero era complicado minar en eso. No encontrabas diamantes tan fácil. No es tan fácil aprenderse a la generación. No es tan fácil pasar volando por las cuevas de speedrun como si estuvieses haciéndote un minimapa de estos. De Shikah, joder... O bueno, eso es muy clásico. No sé si habréis entendido la referencia a todos. Pero yo sigo con ello. Es complicado hacerse las de speedrun. Las cuevas nuevas. Y son cuevas en las que es más complicado encontrar materiales. Y además ahora el stripmine es más lento por la deepslate. Lo cual me encanta. Me encanta porque la deepslate es una forma muy pasivo-agresiva de decirte no hagas stripmine. Y me encanta porque yo que era de hacer stripmine a lo bestia para conseguir diamantes. Igual digo ahora, pues es que ahora me incitan a tener una aventura. Porque es que antes no tenías casi razón, ¿no? Antes pues era casi lo mismo. O te espedraneabas cuevas o esto y decías, va, pongo un pico en capa 11, la fundo entera y me saco los diamantes que me apetezca. Ahora no. Ahora hay que irse a la aventura. Ahora hay que echarle su rato. Y me gusta porque va a hacer que el diamante sea menos común. Va a hacer que el diamante, o no menos común, pero más complicado de conseguir. O al menos te diviertes más consiguiendolo, ¿no? Al menos cada vez que vas a por diamantes tienes una pequeña aventura. Esas cuevas con las elitras, también os digo que como alguien saque elitras y vaya por esas cuevas, pero bueno, una vez alguien tiene elitras, ya es prácticamente inmortal. Entonces, creo, 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 creo que vamos por muy buen camino. Porque estamos volviendo a hacer el juego un poquito más aventura sin hacerlo más difícil, solo más aventura. Minecraft yo siempre he creído que tiene que ser un juego fácil. Tiene que ser un juego fácil porque al fin y al cabo tú no vienes a Minecraft a por un reto. Tú vienes a Minecraft a construir, a vivir aventuras, ¿no? A sentirte guay. Puede ser un reto hasta cierto punto, por supuesto, pero creo que Minecraft no debería ser un juego difícil. Y no debería obsesionarse con eso. Está bien que tengas retos difíciles, como puede ser un monumento. La primera vez que te pasas un monumento del mar es complicado. Sí, no llevas un tridente, sobre todo. Y un bastión es un reto. Un bastión es todo un reto, incluso para un jugador experimentado y que lleve buena equipación. Entonces, me gusta que tengamos esta aventura. Y me gusta que el diamante vuelva a tener su posición de material complicado de conseguir, ¿no? Que no los vayamos tirando y usándolos de decoración, que está muy bien también. Y seguro que lo conseguiremos hacer. Pero que ahora tengas que explorar y tal. Y bueno, simplemente me parece que es muy buena decisión. Porque el juego se ha hecho muy conveniente y muy fácil durante unos años. Y ahora el juego vuelve a ser fácil. Sigue siendo fácil. Pero no es tan conveniente. Es mucho más aventurero. Puede ser sedentario, pero también puede ser muy aventurero. Y a los aventureros les están dando toda una nueva vida de cosas. Y bueno, cuando pongan la Wild Update, pues será impresionante. Y nada, esta era la tesis que quería enseñar. Sí, voy a tener problemas para grabar gameplays, ¿vale? Así que no esperéis muchos gameplays pronto. Y la mayoría de los vídeos que pueda subir son de temas así. Así que os pido por favor que en comentarios dejéis sugerencias sobre temas de los que podamos hablar en vídeos como este, en Tech con Astoria. Vuestra sección favorita. Y nada, muchas gracias por este vídeo. Si os gustó, dadle a like, suscribíos para más vídeos y hasta otra.